Vamos a tener estos comités de emergencia reforzados. ¿Con qué? Con carros bomberos. Nosotros tenemos nuestro presupuesto para comprar un nuevo carro bombero en esta gestión. Ya está el presupuesto. Y también, ustedes han visto, hay problemas muy serios con el equipamiento, la ropa que tienen y todo el equipamiento de nuestros bomberos. Estamos destinando 8 millones de bolivianos para la compra de equipamiento para nuestros bomberos. ¿Y qué vamos a hacer con las fundaciones? Todas las fundaciones, hay cooperativas también, que prestan servicios aislados. Vamos a unir esfuerzos, vamos a unificar todo lo que va a ser la logística y vamos a tener ya un call center permanente 24 horas al día que ahí también con una de las telefónicas estamos haciendo convenio para así, cuando hayan estas situaciones, tengamos la logística, tengamos el personal y la respuesta inmediata a estos casos que de verdad es lamentable que sigan ocurriendo en Santa Cruz.